¡Suscríbete al canal! Este bello una excelente movilidad, así como una gran velocidad en el estadio. Y su anillo Rock, a pesar de su retroceso, es capaz de devolver cualquier smash a esos molestos base de ataque que hay por ahí. Entonces, es por esto que Rock Leon se lleva el quinto puesto. En el número 4 tenemos al favorito de los niños. Así es, llega Storm Pegasus. 105 Rubber Flat. Si no da alguno, uno de los mejores base de ataque que pueden existir en la primera temporada gracias a su punta de Rubber que le da un excelente agarre y velocidad en el estadio. Además, el anillo Storm da unos buenos smash que sorprenderán mucho a tus rivales. En el número 3 tenemos a Lightning Eldrago 100 Hall Flat. Recordemos que este es el único Bey que gira hacia la izquierda en la primera temporada, por lo cual muchos de sus rivales no sabían cómo enfrentarse a él. Además, al ser tan bajo, es muy fácil que desequilibre el rival y su punta Hall Flat le da una resistencia bastante decente. En el número 2 tenemos a uno de los mejores base de resistencia que existen hasta ahora sin 40 System. Así es, llega Born Phoenix 135 Metal Sharp. Sin duda alguna, una de las mejores puntas que puedes conseguir, sea cual sea la temporada, ya que le da un excelente agarre al estadio. Además, cuando se desgasta, obtiene una excelente velocidad en el estadio, lo cual le da ciertas propiedades ofensivas. Además, el anillo Storm es de los mejores en resistencia gracias a que es prácticamente circular. Y los bordes obtienen ciertas propiedades smash que sin duda sorprenderán a uno que otro rival. Para el primer lugar, sin duda alguna fue una decisión muy difícil, pero creo que lo más justo es que se lo lleve Earth Eagle 145 Wide Defense. Sin duda un excelente base de equilibrio en defensa y resistencia, ya que el anillo Earth le da una excelente muralla defensiva, prácticamente inmune a los smash. Y al ser prácticamente circular, le da una excelente resistencia. Además, su punta Wide Defense al inclinarse da unos ataques realmente fuertes. Y proporciona un giro bastante lento que sin duda exprimirá hasta la última gota de resistencia en este base. Por lo cual, pienso que es más que merecido el primer lugar. Déjame en los comentarios cuál habría sido tu top 5 de los mejores base de esta temporada. Y sugerencias para los próximos. Entonces, cuídense mucho, siempre, siempre sean luces, muy felices, coman frutas y verduras y nos vemos hasta el próximo video. Hilarity Trip con LVN